¿Una PC Gamer con tarjeta de video sin pagar un riñón? Ponte trucha a mi estimado que las gráficas están bajando de precio y ahora es posible armarse una PC Gamer barata y usando una gráfica más que decente conseguida a un precio de locos ¿4 mil pesos? ¿Cómo es posible? Ponte atento porque el día de hoy te traigo un ensamble bueno, bonito y barato para jugar cualquier juego a más de 60 FPS estables en gráficos altos o medios y todos en resolución Full HD Empecemos con lo más básico, ¿será AMD o será Intel? Y dado que los procesadores Intel andan en buenos precios para la potencia que ofrece vamos a tomar un Intel Core i3 de décima generación 4 núcleos y 4 hilos a una frecuencia máxima de 4.4 GHz más que suficientes para cualquier juego de la actualidad además de obviamente un rendimiento más que decente para multitarea y uso común Ahora, ¿por qué no elegí un Core i3 de duodécima generación si es que ya está disponible? Porque las tarjetas madre de duodécima generación andan medio cariñosas, incluso las más básicas y porque este procesador sigue siendo una excelente elección por su económico precio de aproximadamente 1.700 pesos mexicanos u 85 dólares Sin duda alguna seguirá dando buena pelea por varios años más Enseguida la tarjeta madre Obviamente debe de ser compatible con el Core i3 y una B460M de Asus es una elección de buena calidad Esto por otros 1.785 dólares más y al ser la revisión 2.0 también soporta la onceava generación de Intel por lo que podrías poner un procesador de nueva generación ya pensando un poco más a futuro Suficientes puertos USB para periféricos puertos M.2 para almacenamiento súper rápido y 4 ranuras para ponerle tanta RAM como sea necesaria Y ya hablando de memoria RAM Aquí para gustos colores Realmente no hay mucha falla con las memorias RAM ya que prácticamente cualquier memoria RAM DDR4 será compatible Pero si nos queremos ahorrar unos cuantos pesos sin sacrificar calidad ni diseño Yo me iría por una Zalata XPG Gaming C10 de 8 GB que andan más o menos en 700 pesitos o 35 dólares Ya si es que tú quieres RGB para más FPS tocaría desembolsar 1 o 4 dólares más Te digo, depende de cómo te guste el diseño para gustos colores Vamos con el almacenamiento Ahí mero donde tendremos nuestro Windows sin activar porque vale la pena completamente uno de estado sólido donde las velocidades de lectura y escritura hacen la diferencia para que tu PC esté lista para usarse en tan solo 10 segundos después de haber presionado el botón Power Y mira, uno en formato M.2 ofrece velocidades incluso superiores a uno Zata y a veces por el mismo precio Por 50 dólares o mil pesos tenemos a un Kingston NV1 de 500 GB suficiente espacio para el sistema operativo y para varios jueguitos pesados Es un buen producto y una buena calidad Ahora, la fuente de poder debe ser confiable y de buena calidad sin escatimar en costos porque literalmente si escoges mal puedes llegar a frir todos tus componentes sin una gota de aceite Para tu suerte no te costará un ojo de la cara ya que en ciberpuerta está una Corsair CX650M por tan solo 860 pesos o 43 dólares De acuerdo con fuentes confiables los componentes internos de este modelo de fuente les darán poder y protegerán de forma adecuada a todos tus componentes Y aparte con 650W estaremos super, super creme super pasados super sobrados de energía para colocar prácticamente cualquier mejor procesador a futuro y cualquier mejor gráfica Bueno, más o menos una 3070 yo creo que estaría adecuado para esta fuente de poder Pero como gráficas como esas andan bien pinches caras ¡SINGEN SU MADRE MIREROS! De momento una buena tarjeta gráfica no tan cara y que será suficiente para correr cualquier juego incluso los pesados a 60 frames estables es una GTX 1650 Nah, no me jodas a él pero si las gráficas andan caras mejor una AMD con gráficos integrados ¿Cómo vas a conseguir una gráfica barata? ¡No te pases de lanza! ¿Cómo la conseguiste a 4,500 pesos? ¡Si ni siquiera bajaban de 6,000! ¡Dios salve a esta cuenta de Twitter! Mis estimados, las gráficas andan bajando de precio por la llegada de la nueva generación de gráficas de NVIDIA y las gráficas actuales bajan de precio para que se vayan de volada y la clave es atrapar esas bajadas de precio porque no duran ni una hora en esos precios créanme ¿Entonces cómo lo hacemos para cazarlas? ¿Acaso habrá alguien que nos avise de descuentazos en gráficas? Por eso digo Dios salve a esta cuenta de Twitter que si la sigues y activas todas las notificaciones de sus tweets tu celular sonará cada vez que una tienda online ponga tarjetas gráficas a buenos precios Así fue como pude conseguir esta GTX 1650 de MSI en tan solo 4,500 pesos Para luego arrepentirme porque al día siguiente pusieron esta Zotac Gaming en 4,000 pesos ¡Ah! ¡Odio cuando pasa esto! Pero eso Si conseguimos una tarjeta gráfica a estos buenos precios al final tendremos una PC Gaming súper decente y a un preciazo Ya solamente falta una buena caja de cartón y ¡uf! ¡Es tremenda facha para jugar Fortnite a 144 frames en gráficos altos! ¿Cómo chicos? ¡No! Ok Ya para concluir el ensamble ocupamos un gabinete espacioso con buen flujo de aire para evitar sobrecalentamientos y por supuesto uno bueno bonito y barato Un gabinete de la marca Aerocool el modelo Hive está muy bien estamos hablando de otros 50 dólares o mil pesos más o menos y de hecho ya te incluye un ventilador RGB para más FPS porque no puede ser gamer si no tiene lucecitas no, no, no claro que no Si hacemos las cuentas y buscamos los precios más bajos tenemos un costo total aproximado de 11,878 pesos mexicanos ya redondeando serían 12,000 pesos mexicanos o 600 dólares más o menos mi hermano estoy de acuerdo que quizá no es tan barato que digamos pero si consideramos que tiene una tarjeta gráfica dedicada un procesador más que decente tarjeta madre y energía suficiente para varias mejoras estamos hablando de una completa ganga hace unos meses este ensamble similar te saldría en 15,000 pesos aproximadamente y con peores componentes ahí te la dejo master ahí te la dejo para que tú la pienses los mejores precios yo los encontré en Ciberpuerta una tienda confiable yo ya he comprado ahí y todo bien pero no no me están patrocinando es más Ciberpuerta chica tu madre si encuentras mejores precios en otras tiendas adelante mejor aún como mejoras recomendables ya que la tengas de entrada yo te diría que le pusieras otros 8 GB de memoria RAM porque con los 8 iniciales si andaremos un poquito justos un disco duro tradicional de 1 o 2 TB tampoco está de más esto por si de verdad eres de los que quieres su amplia biblioteca de juegos de Steam verde a la mano ya si hablamos de mejoras un poco más más a futuro en cuanto haya mejores precios o si es que necesitas más potencia para juegos en ultra y a más de 60 FPS entonces una RTX 3060 o una RX 6600 estaría genial incluso una 3070 muchísimo mejor realmente depende de qué tan exigente eres o serás para jugar además de tu bolsillo jeje pequeño detalle también le puedes colocar un procesador más potente como un Core i5 o un Core i7 de onceava generación por si necesitas hacer trabajos más pesados como edición audiovisual o diseño asistido por computadora u otras cositas un poco ya más profesionales y bueno mis estimados ¿qué opinan? creo que lo mejor de este video es el hack para avisarte de las ofertas de tarjetas gráficas ¿no? por el otro lado obviamente puede haber mejores alternativas en cuanto a los componentes pero yo intenté buscar los mejores precios por productos que realmente valen la pena quizá haya más baratos es verdad pero su calidad probablemente dejará mucho que desear ok ¿tienes alguna otra recomendación o sugerencia? cuéntame en los comentarios que yo estoy gustoso de escucharte mientras tanto yo me despido no sin antes recordarte que soy tu amigo Saltec y nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!